Esta mañana los obreros mineros que desde hace 80 días acampan en las puertas de la empresa Manfield, de la cual fueron despedidos, llevaron adelante una medida de lucha en las puertas de la catedral. Tuvieron como respuesta la represión y la detención por parte de la policía de Gustavo Sainz. El compañero Cristian Torres permanece detenido y no se conoce su paradero. Exigimos inmediatamente la libertad de Cristian Torres y que no haya ninguna causa contra este compañero que está luchando. En segundo lugar, Ramiro Frías, delegado de los obreros mineros, fue trasladado al hospital con golpes, producto de la brutal represión de la policía, porque además el compañero lleva hace cuatro días una huelga de hambre. La integridad física, la salud de estos trabajadores y de sus familias es la responsabilidad del gobierno de Gustavo Sainz, que hoy hace causa común con las patronales que despiden y dejan en la calle a los trabajadores. Viva la lucha de los trabajadores mineros por su reincorporación inmediata, libertad ya para Cristian Torres.